Te canta, Doralí Listo está mi corazón al saber que te marchas en ese tren Por favor déjame acariciarte y dame el último beso del adiós Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te vas? A triunfar con tu maleta en la mano, dime cuándo volverás Desde hoy que ya te marchas, comienza para mí la soledad Y para ti, quedan las huellas de mi piel, que muy sola me encuentro en la estación ¡Ese panamito! Listo está mi corazón al saber que te marchas en ese tren Por favor déjame acariciarte y dame el último beso del adiós Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te vas? A triunfar con tu maleta en la mano, dime cuándo volverás Desde hoy que ya te marchas, comienza para mí la soledad Y para ti, quedan las huellas de mi piel, que muy sola me encuentro en la estación Y para ti, quedan las huellas de mi piel, que muy sola me encuentro en la estación Y para ti, quedan las huellas de mi piel, que muy sola me encuentro en la estación